Hola, hola, ¿cómo están todos? Los invito a que sigamos en este recorrido por las cocinas del municipio. Un saludo allá también para Astrid y para Fabi en el sede y para todas esas personas que nos están viendo a través de las redes sociales y que se conectan aquí para que hagamos este ejercicio de recorrer las cocinas. Hoy nos vinimos para las empanadas de la San José. Todos los comentarios eran maravillosos, tenés que ir a probar esas empanadas, entonces nos vinimos para aquí y estamos entonces desde la San José para que nos acompañen a ver cuál es ese secreto de estas maravillosas empanadas que nos dicen que son las mejores del municipio. Entonces vamos a darle un vistazo y sigamos entonces este recorrido por las cocinas. Vamos. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo está doña Romelia? ¿Cómo está Kelly? Muy bien, gracias Juan. ¿Y usted qué tal? Bien, por acá que me dijeron que me viniera para la San José, que acá hacían las mejores empanadas, que esto acá era una berraquera y me vine a chismosear a ver cómo es que se encuentre. ¡Ave María! Esto aquí es una cosa de locos. Esto se ve delicioso. Doña Romelia, cuénteme, ¿cuánto está usted por acá? Esta semana, el 5 de junio, precisamente cumplimos ya siete años acá. ¿Siete años? Siete añitos. Y la gente dice, viene, pega la... Ay, hombre, eso vienen a montar en bicicleta y aquí es... Y el ejercicio se les va la empanada. Esto es la hidratación. Esta es la zona de hidratación de ellos. Excelente. Cuénteme, doña Romelia, yo veo que tiene usted de todito, menos de lo que normalmente viene relleno una empanada, que uno la ve, que es paquita. O que la papa, sí, no, esa también la tenemos. Tenemos la de pollo con maicito, tenemos la carimañola, tenemos la de maduro que es con bocadillo y queso, tenemos... Si quiere, vaya a gustar y le voy a mostrar. Sí, no, enseguidita no, yo me tengo que ir a probármelas todas, pues aquí eso, con todo lo que le quepa la empanada. Con todo lo que le quepa. También hacemos un pastel aé, que lo bautizamos pastel hamburguesa, porque lleva lo que lleva la hamburguesa por dentro, lleva la carne hamburguesa, lleva el jamón, lleva queso, tocineta, y está gustando. Y en vez de pan lo envuelve en la masa de la empanada. En la masa de la empanada, como si fuera un pastel normal, la sorpresita va por dentro. Yo creo que a ese me le voy a apuntar. A ese me lo voy a apuntar. La sorpresita va por dentro. Y también tenemos las butifarras, deliciosas butifarras. Ah, no, no, doña Rómele. ¿Usted tiene, o ha visto que haya alguna preferida, o eso aquí vienen y le hacen a todos? Eso es como si todos, cada uno tuviera el sabor de él. Aquí llegan unos, ay, no hay de maduro, bueno, no llevo. No hay mixta, ah, entonces no. No hay hawaiana, entonces cada uno tiene como la, cuando hay otros que vienen y prueban de todas. Ah, no, excelente. Eso vienen con el estomacito vacío, vamos a probar, es de todo. Excelente, excelente. No, 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 doña Romelia, pero yo sí quiero pegarle a esa, me causó la curiosidad, la de patacón con... ¿La de maduro? La de patacón con, sí, la de plátano con maduro, con bocadillo, yo creo que... Ah, eso es una belleza. Ese postrecito, ah, hasta queda claro, queda más doradita, más sabrosa. Nada, queda muy bella. Como una tajada de maduro. Esa empanada lo llama uno, esa empanada lo llama uno. No, 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 esto está delicioso. Yo me les voy a hacer aquí por fuera, mientras ustedes me van contando cómo es que las van haciendo, porque veo yo que ese boleo de empanadas... Doña Romelia, me dijeron también que usted tenía buena acompañante para la empanada, que usted tenía unas salsitas, y a mí que me gusta que me pique la lengua, me dijeron que el de acá picaba en serio. ¿Se lo enseño? Sí, claro, claro. Vamos a ver, pensé que está. Espera, yo le arreglo ese ají picante y verá que lo va a poner a llorar. Eso probémoslo en una cucharita. Te piques bravo. Bueno, aquí le pongo, pruebe este. Así solito a ver cómo es que es la cosa. Sí, señora, el que no le guste el picante, que no le arrime. Este sí, este es tan picabroso. Esperemos que no vaya a picar mucho a la alia, Pedro. Aquí, ahí sale la advertencia que yo les hago cuando dicen, no, yo soy un duro. Le digo, hoy no, mañana, mañana. Caliente, caliente, caliente está. Muchachos, definitivamente no me metieron mentiras. Las mejores empanadas de Urrao. Esa mixta estaba deliciosa, la hawaiana, esa de plátano con queso y bocadillo estaba exquisita. Mejor dicho, ese pastel hamburguesa así, con relleno de queso y con la tocineta, no. Mejor dicho, no se lo pueden perder. Tienen que venir acá, las empanadas de la San José, una tarde bien sabrosa. La vienen, la disfrutan, la prueban y no se van a arrepentir. Nos vemos en la próxima para que sigamos viajando por esas cocinas de este municipio y vamos a seguir disfrutando y contando esas historias que están ahí detrás de esas personas haciendo la comida más deliciosa.